Secretario General PRD somete ante Tribunal Constitucional a su mismo partido. El Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Tony Peñaguaba, sometió por ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, a las demás autoridades de esa organización y solicitó la fijación de audiencia por entender que tanto los actos del fin de semana pasado como los próximos anunciados violan la sentencia de ese mismo tribunal. Además, Peñaguaba presentó ante la Junta Central Electoral, TSE, una formal oposición a la decisión del PRD de no participar en las primarias, como había anunciado lo haría, para elegir el candidato presidencial de la organización. Se recuerda que el domingo pasado el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó la creación de una comisión para que presente una propuesta política de los pactos y alianzas que hará esa organización, además, de convocar a una convención extraordinaria para conocer el proyecto de reforma de los estatutos para este domingo el 12 de mayo. Esto sucedió luego que el Tribunal Superior Electoral anulara, por considerarla ilegal, la Convención Nacional Extraordinaria Númnero 34, en la que se aprobó la reforma estatutaria y la ratificación de sus autoridades a la cabeza de su presidente Miguel Vargas, quien había sido ratificado. A la luz de esa decisión, por el derecho electoral, que es el que nos compete, porque somos partidos políticos, nosotros cesamos, entonces teníamos que hacer una convención como dice el Estatuto del Partido, para resolver el conflicto que tenemos independientemente de que se recurrió o no la sentencia. Porque a menos que el Tribunal Constitucional dicte una nueva sentencia, la que prevalece es la del Tribunal Superior Electoral, dijo Tony Peña Guava, entonces los compañeros han hecho caso omiso a esa decisión y yo soy muy respetuoso de las leyes y no voy a ceder a desacatar sentencias. Además, independientemente de que sea justa o injusta, es la ley y hay que respetarla, dijo Peña Guava. Peña Guava dice decisiones tomadas hoy por el PRD no tienen efecto jurídico. El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Tony Peña Guava, aseguró que todo lo que el PRD sometió y aprobó en la Convención Número 34, Extraordinaria, Salim Ibarra, es nulo de pleno derecho y carece de efecto jurídico, porque la dirección de ese partido cesó en sus funciones. La dirección del PRD cesó en sus funciones, porque al caerse la Convención Número 34 Extraordinaria, con la sentencia del TSE, que perseguía cambiar el método de elección y que elegía por cuatro años más a la dirección, está primida porque fue proclamada el 14 de septiembre del 2014, dijo Peña Guava, el artículo 172 del Estatuto del 2014, que es el vigente. Y la pregunta que yo hago, el PRD convocó sus reuniones de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo con los miembros del PRD del 2014, no lo hizo con los actuales y entonces desacata la sentencia y se va directo a una Convención de Delegados Extraordinaria para desconocer el Estatuto del 2014, señaló, indicó que ese partido lo debió llamar a todas las partes y convocar Convención Ordinaria para elegir autoridades, esta dirección cesante no tiene calidad para convocar Convención Extraordinaria para cambiar estatutos, están mal, creen que están por encima de la ley, los estatutos y la sentencia del TSE, manifestó en referencia a la sentencia TSE 012-2019 que anuló la Convención del PRD que ratificó a Miguel Vargas como su presidente y las demás autoridades hasta el 2021 y que modificó los estatutos de esa organización, lo que te puedo decir es que lo que se persigue es simplificar los métodos de elección internas para elegir las autoridades y la candidatura presidencial, es cambiar 40 años de modelo directo de la militancia del partido por el método de delegados, una regresión en el tiempo y el espacio de finales de los años 70, el PRD es el abanderado de la democracia en el país y en la forma de elegir sus autoridades y su candidato presidencial, eso es lo que se busca, adujo, Peñaguaba, sometió el pasado jueves 9 un recurso ante TSE en contra de Vargas Maldonado y otros miembros del partido, a los cuales acusó de desacatar la sentencia emitida por el tribunal, al decidir sobre aspectos de la organización para los que no están habilitados, también presentó ante la junta central electoral, TSE, formal oposición a la decisión del partido blanco de no participar en las primarias para elegir el candidato presidencial de la organización, tal y como fue comunicado por Vargas Maldonado, están citados por auto del TSE el martes a las 10 am y en la cual tanto la CSE como las partes, la dirección cesante del PRD como la corriente del rescate por vía de algo así que lo prudente era que la CSE no participara y a la dirección cesante que no hiciera convención de delegados.